Hola, mi nombre es Hilaria y soy una estudiante del Máster en Innovación de la Gestión Turística. Yo he elegido esta formación para mejorar como profesional del sector y además elegí este Máster por su enfoque práctico hacia el mundo de la gestión cultural. Yo creo que la innovación en turismo es muy importante. Lo que he aprendido es que la innovación nace desde un problema y que no hay que mirar al problema como una amenaza, sino bien como una oportunidad para cambiar y para mejorar. La innovación yo creo que va de personas. Si yo quiero cambiar algo, innovar algo, que sea mi empresa o mi producto, antes tengo que estar lista para el cambio. Tengo que innovar yo como persona. Para mí es un verdadero privilegio tener profesoras y profesores vinculados al sector turístico. Agradezco todos sus valiosos consejos sobre las figuras profesionales que necesita, el mercado turístico, por ejemplo. Además, creo que su experiencia aporta calidad al contenido de las varias asignaturas. Lo que más me gusta es tener la oportunidad de quedar en contacto con los profesionales del sector sean profesores como alumnos o alumnas. Lo mejor que me ha pasado es encontrar profesores y profesoras apasionados por su trabajo. Nada más motivador que escuchar a una persona que ama su labor para confirmarme que puedo alcanzar todos los objetivos que yo me planteo. A un amigo o amiga yo le recomendaría de comprometerse mucho, de aprovechar de cada clase para hacer preguntas, para aprender, concentrarse mucho, tomarse en serio los estudios, porque yo creo que esta es una oportunidad única. Cuando yo acabe el máster me gustaría colaborar con entes públicos o empresas que se dedican a la gestión turística para aprender aún más de este sector, pero sobre todo para aportar toda mi experiencia profesional. Lo que me gustaría sportingお願いします. Ho un trabajo.